La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que la Marina se retiró de Guanajuato por orden presidencial, pero no solo del Estado, sino en varias partes del país. Entre la estrategia de apoyo de la Federación hacia Guanajuato, tienen en la mira al municipio de Salamanca, así como apoyaron a Celaya recientemente con la llegada de 700 efectivos. La funcionaria federal se reunió con el mandatario estatal Diego Sino y Rodríguez Vallejo previo a su conferencia y por más de 20 minutos hablaron sobre presupuesto y seguridad. La promesa es mayor apoyo. El porro de marihuana que le dio la legisladora federal, Lucía Rojas, a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobierno, no fue usado por la funcionaria. Las redes sociales explotaron esta semana cuando la diputada federal, Lucía Rojas, entregó a Cordero en la Cámara de Diputados un cigarro de marihuana para que no olvide que está pendiente su legislación. Sobre ello, Cordero recordó que la Suprema Corte tiene pendiente una resolución este mismo mes. Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Cuenta Pública, les calmó la prisa a los gobernadores de la región Centro-Bajío Occidente. Si habrá más apoyo, pero no la condonación como ellos la plantean. Ayer, cuatro de los cinco gobernadores de la Alianza señalaron que la petición al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue tener el presupuesto masiva, pero además con donaciones de deuda con dependencias federales. Herrera Gutiérrez prometió un diálogo sensato y apoyo a todos los estados. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informado en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez te presenta también un resumen semanal.